¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy vamos a descubrir las sorpresas adentro de este huevo de Sonic el erizo. Está hecho completamente de Play-Doh. ¡Mira! ¡Nos está diciendo que está muy bien! Sonic es un erizo azul que protagoniza videojuegos, cómics y dibujos animados. Él combate contra la injusticia en diferentes partes del universo y protege a los inocentes. ¡Va para afuera su oreja! Su pasatiempo favorito es correr y en algunos juegos 2D incluso puede correr sobre el agua. Sus ojos reflejan su personalidad, muy seguro de sí mismo y a veces algo burlesco. Ok, hay que quitarle su cabeza con sus púas. Con ellas ataca a sus enemigos haciéndose bolita. Bien, quitemos la plastilina amarilla para descubrir las sorpresas. ¡Aquí vamos! ¡Yujú! ¡Cuántas sorpresas por abrir! Ok, pero antes vamos a ver este juguete de Sonic Boom. Con esa mirada se ve muy determinado. ¿Ya notaste que tiene ojos verdes? Y está gruñendo. Quizás ya se encontró con uno de sus enemigos. ¡Hola, cabeza de huevo! ¿Estás listo para correr un poco? Sí, va a perseguir al malvado Dr. Eggman. Aunque siempre le dice cabeza de huevo. ¿Qué les parece? ¡Bum! ¡Muy bien! Ahora sí vamos a abrir nuestro huevo sorpresa. Momento de abrir una bolsa sorpresa de Sonic Boom. Hay que armar estas piezas. Mira nada más. Es el famoso cabeza de huevo. Oye, mi nombre es Dr. Eggman. Al parecer este doctorcillo hizo una copia de Sonic, pero que es mala. Muy mal. Ok, tengo otra bolsa sorpresa de Sonic Boom. Esto no quiere salir. Y hay muchas piezas para armar. Es Amy, la siempre enamorada de Sonic. ¿Viste a Eggman? ¿Ya? Sí, tú. Parece que al Dr. Eggman le espera un buen martillazo. Hola, amigos. Bienvenidos a Juguetes Felices. Hoy tenemos a Amy Rose en nuestro huevo sorpresa gigante. Está hecho completamente de Play-Doh y lleno de sorpresas divertidas. Su manita se parece a la de Mickey Mouse, ¿no crees? Amy está completamente enamorada de Sonic. Los dos son erizos. Amy es muy alegre y tiene demasiada energía. Pero a veces puede ser algo impulsiva. Su vestido la hace verse muy femenina. Tengo derecho a enojarme. Claro que sí. Solo espero no estar cerca cuando eso pase. Uno de los superpoderes de Amy es la supervelocidad. Eso le ayuda a alcanzar a su amado Sonic donde quiera que esté. La razón por la que Amy se enamoró de Sonic es porque la rescató del Dr. Eggman. Quitemos sus ojos verdes. ¡Qué increíble color! ¿Las viste usando su pico pico Hammer? Con ella es súper poderosa. Quitemos toda esta capa de plastilina amarilla y descubramos las sorpresas. Vámonos a supervelocidad de Amy. ¡Tcharán! Vamos a abrir esta bolsa sorpresa de Sonic Boom. Si sale Sonic, Amy estará en un segundo aquí. Ven para acá, gigantón. Voy a acabar contigo. ¡Que vengas! Tranquila, Sticks. Es tu sombra. ¿Mi sombra? Sí, tu sombra. ¿Te vas a enfrentar contigo misma? Mejor abramos este huevo sorpresa. ¡Ay, no! Creo que a Amy no le traerá buenos recuerdos ver al Dr. Eggman. Amy, vengan para acá, erizos. Los atraparé y dominaré al mundo. ¡Woo-hoo-hoo! Eggman, no te queremos como presidente del mundo. Lo seré. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Abramos este huevo sorpresa. ¡Yupi! Nuestra protagonista del día. Hola otra vez, Amy. Me dijeron que Dr. Eggman pasó por aquí. ¡Ayuda! ¡Ahí estaba Eggman! ¡Grande! ¡Como siempre! No tengas miedo. Vamos por los demás. Sí. Vamos por los demás. Si vuelves a molestar a Amy, ¿qué? Te picaremos con nuestras espinas. Y yo con mis bigotes. Ya lo veremos. Amy, eso no suena agradable. Hola, amigos. Bienvenidos a Juguetes Felices. Tenemos hoy a Shadow de Hedgehog en el huevo sorpresa. Está hecho completamente de Play-Doh y lleno de juguetes divertidos. Ya le quité los zapatos a este erizo que sale en Sonic de Hedgehog. De hecho, es muy similar a Sonic, incluso hasta en su velocidad. Pero él no es bueno como Sonic. Bien, quitémosle sus delgadas piernas. Shadow tiene el pelaje negro con mechas rojas. Pero cuando se transforma en Super Shadow, le cambia el pelaje de color. María fue para él como una hermana. Sus erizos son como sus pelos. A Shadow el erizo no le gusta estar con los demás. Es solitario y antisocial. ¿Tú sabías que él pasó 50 años inmovilizado? ¿Alguien ha visto un erizo en la vida real? Yo no. Aquí tenemos su boca y su nariz. Y sus ojos de color rojo lo hacen verse determinado. ¡Uuuh! Bien, ya casi acabamos con nuestro Shadow de Play-Doh. Adiós, Shadow. Nos vemos pronto. ¡Súper! ¡Qué ganas de ver todas las sorpresas! Así que quitemos la Play-Doh verde. ¡Nos vamos a divertir mucho! Y esta cajota grande es un juguete de Funko. ¡Sí, es de Shadow! Las hacen con diseños muy especiales. ¡Eso es porque somos especiales! Desde luego, mi pelo no pica. ¡Mientras nosotros vamos a abrir un huevo amarillo. A ver... Por los picos creo que ya sé quién es. ¡Hola, Sonic! ¡Uy! ¿Está haciendo aerobics? ¡Me estoy entrenando! ¡Te enteraste bien! ¿Luchitas? ¡Sí! ¡Picas! ¡Tú también! ¡Jeje! Creo que me caes bien. Abramos a este huevo rosa. ¡Anda pues! Con ustedes, Knuckles the Equidna. Su fuerza es tanta como la velocidad de Sonic. ¡Así es! Los tres son del mundo Sonic. ¡Sí! Pero no todos son buenos.